Hola y bienvenido a comida casera y consejo de Pepi. Voy a preparar una crema para el contorno de ojos. Muy facilita, muy sencillita, pero digo que buenísima. Bueno, ya ustedes lo vais a poder comprobar si lo hacéis, pero os recomiendo que lo hagáis porque es súper fácil, es muy económico, sale económico y ya os digo, es una bendición. Bueno, pues os digo los ingredientes, son muy poquitos, pero antes os quería invitar a que si no estáis suscritos a este canal, lo hagáis, es gratuito y así me ayudáis a que yo siga avanzando en este canal de cocina, recetas de cocina, de comida y productos de limpieza, también alguna cremita, aceite, en fin. Pues vamos con ello. Vamos a empezar, que os vais a alegrar a hacerlo. Ya veréis. Bueno, pues para hacer esta crema de contorno de ojos vamos a necesitar una cucharada sopera de glicerina. Esta glicerina la compro yo en farmacia. Otra cucharada de vaselina, que también la compro en farmacia. Luego vamos a necesitar otra cucharada sopera de aceite de oliva. Hoy estoy hablando, las cucharadas que vamos a poner son todas soperas. De aceite de oliva, como he dicho. Una cucharada de aceite de rosa mosqueta. Aquí os lo enseño. Rosa mosqueta. Esta es 100% pura. Mira, 100% pura. Bueno, estos son los ingredientes que le vamos a poner. Y luego vamos a necesitar unos tarros. Yo tengo aquí de varios tamaños. Como veis, vamos a necesitar unos tarros de cristal para luego ponerlos. Aceite y alcohol. Da igual los grados que sean. Yo el que voy a usar es de 96 para... Tenemos que hervir los tarros y luego ponerle alcohol y con un papel de cocina secarlos para que estén desinfectados. Las manos siempre, aunque no sean productos para comer, siempre debemos de tenerlos también limpias. Bueno, pues empezamos. Yo he puesto en un casito agua a calentar porque ahora hay que derretir lo que es la vaselina. Y vamos a empezar con esta receta. Bueno, pues lo primero que vamos a hacer es en un tarrito, vamos, de cristal. Voy a poner una cucharada, una cucharada sopera. Una cucharada sopera de vaselina. Como he dicho, yo la compro en farmacia. Ahora voy a añadir una cucharada de la glicerina. He puesto la vaselina y ahora la vaselina y ahora la glicerina, que también la compro en farmacia. Luego me preguntáis, yo os digo. Una cucharada sopera de las grandes. Y una cucharada sopera de aceite de oliva. Bueno, pues ahora esto lo vamos a poner al baño María para lo que es deshacer la vaselina. Voy a arrimar la cámara un poco para que veáis. Y lo pongo dentro de el caso que tengo con agua caliente. No hay que dejarlo hervir. Simplemente que se derrita. Una vez que empiece ya a derretirse, lo retiramos. Porque no debe de hervir ni calentarse demasiado los aceites. Porque pierden las propiedades. Ahora, una vez que ya se haya derretido, yo lo estoy moviendo con una paletina de madera. Le añadiré la cucharada de la rosa mosqueta. Pero hasta que no lo saque de aquí del fuego, no se lo pongo. Bueno, pues ya he retirado del fuego porque, ya os digo, en el fuego lo ponemos en el más pequeño y al mínimo que no hierva los aceites. Bueno, pues ahora le voy a poner lo que es una cucharada del aceite de semilla de rosa mosqueta, aceite esencial. Bueno, pues voy a poner una cucharada. También. Una cucharada sopera. Mezclamos ahora. Lo mezclamos todo bien y ya lo ponemos en en tarro. Podemos ponerlo en un tarro más grande. Si queréis, pues podéis ponerlo en tarro más pequeño por si queréis compartirlo con algún familiar o alguna amiga. Eso ya a vuestro gusto. Yo ya lo estoy mezclando y ahora ya lo voy a poner en los tarros. En los tarros pequeñitos. Bueno, pues yo como he dicho, lo voy a poner en tarros pequeñitos. Estos son muy pequeñitos. Como veis, pues unos dos dedos, poquito más de dos dedos tienen los tarritos. Estos son pequeñitos. Y yo voy a ponerlos porque uno me quedo yo, que estoy siempre compartiendo y para tenerlos yo, que me hace falta también. Y otro lo voy a compartir. Bueno, pues yo he llenado, como veis, dos tarros. Ahora esto lo voy a meter en la nevera o frigorífico, como veis. Para que escuaje o espese un poco. Vamos a esperar un poquito y ahora después os digo cómo ha quedado. Bueno, pues os voy a explicar un por alto. No me voy a extender mucho. Entonces yo quería deciros que esta crema de contorno de ojos, lo que es la glicerina, nos ayuda a conservar la humedad en la piel. La cucharada que ponemos de vaselina, o sea, si la glicerina nos aporta humedad en la piel. La vaselina, pues es protectora de la piel también. Hace una película en la piel y es protectora. Luego la cucharada de aceite de oliva. Hidrata y repara. Nos ayuda. Y luego la rosa mosqueta es regeneradora, o sea, regeneradora para la piel. Este aceite de semillas de rosa mosqueta, como he dicho, es 100% natural. Y bueno, pues cuando pase un chispitín, que cuaje un poquito, ya os enseño y ya veréis qué cosa más maravillosa de crema que se hace. Mirad, pues ya lo he tenido un rato en la nevera, como veis. Cuaja de seguida y yo me voy a poner un poquito para que veáis. Aquí en la mano. Eso es un poquito para ponerte en el contorno de ojos, ¿no? Y ya veréis. Me lo voy a poner para que es súper hidratante. No sé si se verá. Ahora os lo enseño. Quería comentaros también, la rosa mosqueta es muy buena para cuando tengáis alguna cicatriz o para las manchas de la piel. Bueno, pues mirad, mirad donde me he puesto la crema una mano y lo que es la otra. No sé si se diferencia una de la otra. Como veis, hidrata, pero tela. Y deja la piel con una suavidad. Es tan fácil hacer esta crema. No es nada costoso. Y ya os digo, buenísimo. Bueno, pues dicho esto, vamos a terminar esta súper crema. Bueno, pues os quiero enseñar aquí ya cerca la mano que me he puesto un poquito, como habéis visto. Queda súper hidratado. Veis la piel, el brillito. Y lo bueno que es esta crema de verdad para el contorno de ojos, esas arruguitas que nos salen y quitarnos las manchas, las forzas, las forzas, las ojeras. Y mirad esta mano que es la que me lo he puesto. Y mirad la que no tengo la crema puesta. No sé si se aprecia. ¿Veis? Una y la otra. Bueno, pues os aseguro que es buenísima. Y ahora ya pues vamos a terminar este vídeo de verdad que es buenísima. tan facilita. Se prepara en un pispán y ya os digo, vamos a ponernos, como yo digo, como una rosa para este verano. Bueno, pues, corazones, espero que os guste. Ya iré preparando otras cositas también tan sencillitas, que no nos cueste mucho el encontrarnos nosotros perfectamente, para nosotros mismas, como siempre digo. Pues bueno, podéis compartirlo con vuestras amistades y vuestra familia. También, pues, me ayudáis a mí. Y nada, un besazo muy grande. Cuidarse. Y hoy está siendo un día de bochono y de calor. Madre de Dios. Ayer tuvimos la dana con viento, con tormenta, lloviendo, granizo. Bueno, un desastre. Y hoy un calor que no podemos ni aguantarlo. Pero esa es la vida. Eso es el día a día. Y eso es lo bueno. Poder superar todo. Un besazo muy grande. Cuidarse mucho. Y hasta el próximo vídeo. Que espero que os vaya bien y que os guste esta crema tesoro. Hasta el próximo vídeo. ¡Gracias! ¡Gracias!